¿Qué es el análisis de las personas que transitan por México? Las personas que se entrevistaron durante su tránsito por México han sufrido violencia, de alguna forma, en buena medida ha sido violencia física, aunque también se identifican casos de violencia sexual. Esta violencia a la que están expuestos por parte tanto de las autoridades principalmente, como por parte de la población en los lugares por donde transitan, refleja los retos de una política migratoria que debería estar basada en derechos humanos y como respuesta al proceso migratorio internacional. ¡Gracias!